¡Suscríbete al canal! 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 Tiene que haber que hacer la clásica Ander Estos están disparando pero no se matan Tiene pinta de que va a acabar muriendo antes Soy yo la verdad Claro que no puedo tirar el aire nada Tiene pinta Tiene pinta de que va a acabar Ahora 1v1 es el gilipollas Pero sería el mejor del mundo El hace este Voy a ver a saldure y saldure y veré cuántas kills lleva este Este puto enfermo Este puto enfermo debería llevar por lo menos 10 kills Es increíble que acaba de pasar Gracias por ver el video